Ya creo que si iba Ahora si perro, si perro Ah, no Ágale, ágale, ágale ¡Ay! ¡No! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ay, que me lo comí Uy, malparido hijo de puta No, 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 no Eso Bien, bueno, bueno, bueno Bien, 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 bien ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, parce, que fue eso No, me asore porque pensé que como vea dos yendo para allá, güey, me asore Yo dije, no me la van a sacar No se da asusto, no se asusto ¡Puta vida! Muy buena esa ¡Ay, me pasé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso, buena! ¡Mándalo para la mierda, man! ¡Bien! ¡Más! ¡Puta vida! ¡Más! 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 que es muy tarde tan raro ahi fue ahi fue si las entras puede ser puede ser mírala ahi esta noo noo madre y era un golazo siii uy madre que este hijo de puta me la tiré bueno 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 ay eso ahi esta ay me la quito esa perra no 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 bueno me quedo me quedo voy ay puta marica noo marica pero si si vamos vayan decididos y llegan por las maricas weven si pero porque estoy creyendo mas el turbo weven si yo dije que me he quedado ay yo fui yo yo me quedo esta perra ay no 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 uy bien ay el alcance de carajo toma el gol no marica que es gol no nos comimos esa oportunidad que fail ahi fue fue golazo marica no pégalo pégalo ay ahi esta noo marica pero estamos re dragones weven marica la veo austeridad y acabo de comer no entiendo fabor golazo gol 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 no no palo weon nooo pero que esta pasando como asi huu que buena no jajaja lujoo Xoch ano bebe bebe toma ni spell salto mas alto mas para nada Fuimos, fuimos, fuimos Me quedo Ojo no rebote, es así Esa vaina, que golazo Que golazo Que golazo Gol de ultimo segundo Gol de ultimo minuto No jodas Si no, baila Si no Así es que Así es que se hace, uno evita Cagarla así, uno deja Va pa'l gol Alguien estuvo reflexionando Esta semana En el avión Vea pues, y me ganó Con ese gol, que infeliz Que infeliz Pero bien La verdad que fue un golazo Fuerme que lo voy a subir a la cosa esta Espérame un segundito, listo Voy a relajarte Volví Volví ¿Se escuchan? Si, si, si Si, pero no queríamos hablar Ay, conorrea No, carajo No Bota No 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 y con asistencia papi se la colocó ahí uy vea eso no dejo que tocar a piso muy bien bueno vamos Jadis y Dutencio nos meten una curriada si, ahí caben me he liado papi me he liado Uy pero pero peguele no vía 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 ya se fue me descaché pero bueno no la pego ay marica no 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 ay la metí a que la saque la bonita a que la saque la marica jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj El pastico de siempre Vamos, vamos, serios, serios Este está ganable Uy, marica Oiga, pero es cierto que la hitbox de los carritos es rarísima Pues, marica, yo estos dos que he jugado Este y el anterior, he visto los carros muy normales Pero los que jugamos la vez pasada Sí, el de la vez pasada estaba rara Sí, sabes Buena Se fue, se fue, se fue Uy, qué buena Sí, eso es qué buena Vamos atajando Uy, me estallaron el cacaso Gol ¡Golazo mío! Ya le iba a robar Es verdad Vale, 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 como yo regreso a la acción A ver, a ver ¿Qué hizo? ¿Qué era? No, 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 no No me vio Alejandro en la mierda Acabo de robar el gol Sí, sí Bueno, fui, fui, fui Golazo Golazo No 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 Uy, se la saca No soy Eso Buena Ay, no, no, no No, no, no No, no, no Uy, qué bueno ¿Qué pasó ahí? Ay, no, no No, marica No Marica, señor Marica, señor Marica, señor ¿Quién fue el marica quien la iba a sacar y no empujó? No, yo no fui, ¿cómo así? No, marica, pila, saquen eso No, saquen eso No, saquen todo marica, saquen No, saquen Estorbe, estorbe Ay, no, no, marica No, marica Yo casi No, marica Ahí, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale ер Pacín No, pero alianca te va a sacar Marica, ¿sí? Marica Me empujou a mí Sí Voy Vamos, voy No, no Es que siempre nos ganaron el saque Un saque ¡Ey! 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 ¡Está armado! ¡Uy! ¡Ale! ¡Eso! ¡Eso! ¿Tienes las pieles que le va a pegar a esa perra? ¡Saquen eso! ¡Saquen eso! ¡No! ¡Marica! ¡No! ¡Pues putame! ¡Pero nos pasaron en un momentico! ¡Uy! Yo dije, marica, le pego mal y... ¡Entra! ¡Y entra! ¡Y entra! ¡Y entro! ¡Me quedo! ¡Vamos! 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 ¡Y entro! ¡Gol! ¡Vaya se beijo a jugo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pues yo estoy defendiendo también! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡No! ¡No me lo puse! ¡Es que sea el portero! ¡Cruzela! ¡Cruzela! ¡Ahí está! ¡Tome! ¡No! ¡Ah! ¡Está a pegar nada! ¡Buena! ¡Ahí está el portero! ¡Se fue! ¡Ahí está el portero! ¡No! ¡Se reboto! ¡No! ¡Que hay marica! ¡Que gola! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡No! ¡Pero ahí sí le tocaba a Alejandro! Dijeron arriba a los campeones y ¡BOLÉ! Estuvo bien, es verdad. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Vamos, vamos, vamos. Algo oprimió todos los botones. No, papi, eso es volar. ¡Boten eso! ¡Ay, carajo! Esa Vaina, esa Vaina. Ahí está, Albel, ¡BOLAZO! ¡DALO! ¡ wenn ! Ufa, GOLAZO! Muchachos, hay que grabarlo, hay que grabarlo, si ganamos ese partido. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, el otro mar incazaba como NO! lanzó! Voy Y abajo. Vamos. Uy, buena Uy, voy, voy Ay, marica, me escaché Uy, buena esa, ¿quién fue? Yo ¿A lo vi, eh? Sí, defendiendo Mierda ¡Epa, epa! ¡Ay, mira! ¡No! Esa sí me pasó por encima Pero recula, güey Este partido está muy épico Sí, está buenísimo Uy, como así Salió Optimus Prime ahí ¡Háganlo, háganlo! ¡Vayan, vayan! ¡Ay, no! ¡Esa miedo! ¡Ay, marica! ¿Qué hizo? ¿Quién fue el pelotudo? Esa vaina Nada, nada Ahí está el gol No ¡Ay, carajo! Bueno, me quedo Voy No te la doy Eso No ¡No! ¡No! ¡Uy, qué buena! Ya, 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 ya Nos fuimos Salimos, salimos Esa vaina Súrtala, súrtala Un centro, un centro, un centro Ahí Ahí está, ahí está, ahí está ¿De quién? No, no alcanzo ¡No! ¡Uy, mal parido! Me la quito Estorbe, estorbe, estorbe ¿Y ese man qué? ¿Qué? Ya, 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 ya Tranquilos ¡Ay, madre! Salimos, salimos De nuevo Bien, bien, bien A ver, dale ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el gol! ¡Me la jarte! ¡Me la jarte! ¡No! ¡No! Un niño no rega... Alejo iba a repartir al muchisco MÍRALUMIRA ¡JÉ! Muchachos, hay que grabarlo Muchas gracias, un niño no rega, güey Me fui ¿Lltimos qué? ¿Lltimos cinco minutos? Últimos todo el partido ¿Cómo los últimos?